C7 Mujeres Muy buenos días, como tú decías, le mandamos un saludo a la licenciada Mariana, esperando que se mejore y nuevamente esté pronto con todos nosotros, que en lo emocional así está. Así es. Pues ahora tenemos un tema muy importante porque es el mes para tocar el tema de violencia contra las mujeres, el 25 es el Día Internacional en Contra de la Violencia hacia las Mujeres, y tenemos el día de hoy dos magníficos invitados, a la licenciada Coral Chantal Zúñiga Nuño, coordinadora de servicios del Instituto Jaliciense de las Mujeres. Muchísimas gracias por estar acompañándonos. Y tenemos al licenciado Alejandro González Haas, jefe de Atención a Violencia Intrafamiliar del Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar, cuyas siglas son CEPAVI, del Sistema del DIF Jalisco. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias. Importante abordar el tema no solamente porque es noviembre, sino porque en Jalisco todo el tiempo se da la violencia. Claro. La postura de CEPAVI como... Bueno, el Consejo Estatal trae mucho trabajo ahorita precisamente y ahorita como que todos los compañeros de CEPAVI andan unos en un municipio, otros en otro municipio trabajando en eventos, en charlas, en conferencias, algunos invitados en algunas situaciones que están ahorita inaugurándose que ya después tendrán las noticias más claras. Que lo invitamos a todos a que se quede porque de qué vamos a hablar de la violencia, pero sobre todo los servicios, que a dónde podemos ir, cómo podemos recurrir para que nos abran los ojos y nos digan qué está pasando. El Instituto hace una labor maravillosa todos los días. Sí, gracias Trini, gracias por la invitación. Así es, desafortunadamente tenemos que tener una fecha emblemática para poder abordar el tema al 100% y como tú dices, los servicios que damos en el instituto, muchas es para poderles abrir los ojos, pero desafortunadamente a veces no sucede, pero por eso tenemos que seguir en la lucha para poder erradicar este tipo de violencia. ¿Abrir los ojos para qué, maestra Marta? Bueno, yo creo importante es decir esta situación de abrir los ojos, porque de alguna manera algunas mujeres sí logran percibir cuál es la violencia y que la están viviendo, inclusive dicen quién más que yo que la vivo todos los días, voy a saber que eso es violencia, sobre todo con los diferentes tipos de violencia. La violencia física es fácilmente identificada, quiere decir golpes, araños, empujones, heridas con armas, todo ese tipo es violencia física y entonces de alguna manera es fácil que la identifiquemos. Otro tipo de violencia es la violencia psicológica o violencia emocional. Ahí a veces sí la identificamos, pero otras veces no. Apodos que me humillan, humillaciones, comparaciones, chantaje, menospreciar lo que hago, desvalorar mi actividad, decirme que no sirvo, que como mujer no la hago, que estoy gorda o que estoy flaca. Es decir, todas las cuestiones que son críticas, destructivas sobre mi persona es violencia emocional y esa ya menos trabajo. Pero otros tipos de violencia como la patrimonial, que se quede con mis cosas, que las rompa, que las destruya, violencia económica, que no haya el debido sustento económico o inclusive que sustraiga bienes que son de mi propiedad o que controle mis ingresos. Entonces, muchas mujeres ya no creen que eso es violencia. Entonces, todos estos tipos de violencia, inclusive violencia sexual, muchas mujeres no la identifican como tal. Dicen, no, pues es que estoy casada, es mi obligación. Y entonces, como quiera, a la hora que quiera y por donde quiera, cuando en realidad a veces no es lo que yo estoy decidiendo. Entonces, por eso sí se ocupa, por un lado, que las mujeres percibamos lo que es la violencia y por el otro lado, que quienes nos están escuchando ahorita, también perciban lo que es violencia porque a veces, ay no, yo nada más le digo que no sirve para nada, pero eso no es violencia, ¿cómo cree? O sea, que unos y otros veamos lo que es violencia, es muy importante. Licenciada Cora, por ejemplo, cuando llegan ahí y preguntan, a lo mejor van y piden una espirina cuando lo que tienen necesitan, es una terapia intensiva. Así es. ¿Cuáles son los ejemplos? Para ponerlo palpable, ¿cómo llegan y están tan confusas en no poder identificar qué violencia es la que les está afectando? Mira, nos puede llegar una mujer diciendo que no le está dando para el gasto, por ejemplo, que no le está dando el sustento económico para que sus hijos e hijas se alimenten. Pero ya cuando hacen la entrevista inicial por parte del área de trabajo social, te vas dando cuenta cómo le vas preguntando, porque aplicamos un instrumento que se llama violentómetro. Ese violentómetro nos va indicando cuál es el nivel de violencia que está viviendo la persona. Le pedimos la autorización para aplicárselo y va preguntando a la trabajadora social con esa experticia que ya tienen y te vas dando cuenta o se van dando cuenta ellas que van palomeando muchísimas de aquellas opciones que pensaban que no estaban. Decían, yo nada más vengo para preguntar cómo hago para que me dé dinero, pero en realidad ellas están viendo cómo están viviendo violencia y un nivel de violencia grave. Y que ellas no lo percibían así como le está comentando la doctora y que ellas lo veían normal. Entonces, cuando empieza la trabajadora social a trabajar en ella y decirle, mire, aquí está un grave problema, incluso ya podemos llegar a casi el feminicidio. Entonces, ya cuando detectamos algo tan grave, no la soltamos en esos momentos y la tenemos que, la sensibilizamos para que pase con la psicóloga y con el abogado o abogada para que le hable sobre esta grave problemática que está viviendo. Cuando dice feminicidio, ay, ya me asusto porque estamos tan acostumbrados en todos los niveles sociales a la violencia de cualquier tipo. Ahorita estamos hablando a lo mejor un aspecto muy íntimo en casa, pero la mujer es víctima de violencia laboral, es víctima de violencia en la calle, es víctima de violencia en cualquier espacio donde se ubique. Tan es así que es conocido como un grupo vulnerable. ¿Cómo en este consejo atienden a estas mujeres? Anteriormente estaba la campaña y la imagen que quedó muy grabada de quítate la venda. Hoy creo que es quítate la venda y date cuenta que esto no es normal. Entonces, tenemos que decir que no es natural, que no se vale. El consejo estatal tiene 35 unidades de atención en violencia intrafamiliar. En 2015, 40, afortunadamente, y esperamos sumar a más municipios. Pero en las unidades de atención es donde se recibe a las personas que tienen un problema de violencia intrafamiliar. Y ahí es recibida por una, algunas tienen una persona que hace una entrevista filtro para ver qué tanto es de violencia. Y después las pasa con los tres especialistas, trabajador social, un psicólogo y un jurídico, donde cada uno da una pequeña entrevista para saber cómo está su situación y posterior hacen la orientación. Y ya después de que está corroborada la violencia intrafamiliar, así como el instituto tiene un violentómetro que es un instrumento buenísimo y es muy impactante, nosotros tenemos una pequeña encuesta de riesgo de violencia en el que ahí detectamos qué tanto se puede atender a esta mujer. Tres meses, seis meses, nueve meses. Dependiendo de cada caso y según los especialistas lo hayan tomado, se le da toda la orientación y el seguimiento. Vamos a seguir platicando de esto después de la pausa. 30 30 53 07, el teléfono que ponemos a su disposición y ya volvemos. 30 30 53 07, la estamos invitando a que nos marque y le comento antes de continuar con el programa, La Caravana estará el día de mañana, 4 de noviembre, en la plaza principal de San Gaspar, en el municipio de Tónala, en la misma colonia San Gaspar. El domicilio es Calle Independencia sin número entre Hidalgo y Emiliano Zapata. Así que mayor información 0 1 800 3 mil 343 y tenemos una invitada más, maestra Marta. Sí, encantadísima de tener a la doctora Carlota Tello, directora de Tejiendo Redes, Educación y Bienestar, ACE. Bienvenida, Carlota. Muchas gracias, buenos días, aquí estamos. Sí, muy buenos días. Coméntanos, ¿cuál es la situación desde tu institución que se elabora, que están trabajando para atender este tema de violencia contra las mujeres? Bueno, nosotros en Tejiendo Redes, nosotras, porque somos más mujeres, solo hay un hombre, lo que hacemos es prevención. Bueno, queremos cambiar esta cultura machista, esta cultura que ha tenido en subordinación a las mujeres durante tantos años y creemos que a partir de ahí se genera la violencia precisamente. Entonces, hacemos mucha prevención, pero también cuando haces programas de prevención, muchas mujeres son como que les cae el 20, como que les brinca, estar también sufriendo violencia y se acercan. Esto es repetitivo, desde hace muchos años que estamos ofreciendo modelos de prevención y capacitación para la atención a la violencia, por ejemplo, en médicas, en enfermeras, en trabajadoras sociales, etc. Estás en el curso y ahí surge de repente alguien con una necesidad especial. Siempre que estamos trabajando modelos de prevención de violencia, vamos dos personas porque nos ha tocado que hay que intervenir en ese momento, en una crisis, porque dentro de la capacitación surge el no puedo más y necesito hablar con alguien. Sí, entonces es muy importante, por eso nos metimos nosotros a la atención precisamente, nosotros no podemos quedarnos solo en la prevención, sino también tenemos que hacer la atención. Y bueno, como trabajamos también en comunidades, pues también ahí surge la necesidad de atender a algunas personas. No las atendemos solas, a mí me parece muy importante decir que desde Tejiendo Redes, una organización de la sociedad civil, siempre hemos trabajado en vinculación con el Instituto Jaliscense de las Mujeres, con los institutos municipales, con el DIF Jalisco y con algunos otros DIF municipales. Muy bien. Siempre en colaboración. Pues muchas gracias, yo creo que es muy importante que estemos aquí, todas las instituciones trabajando en ese sentido, aquí estamos algunas, pero hay mucho más. No sé, Coral, sería como muy importante que nos comentaras cuál es la dinámica de esas mujeres, cómo llegan, de qué tipo de violencias se están atendiendo aquí en el instituto. Mire, doctora, pues la verdad es una afluencia considerable, estamos atendiendo alrededor de 50 personas a veces al día, es muy pesado, 50, 60 personas. Ellas llegan en primer momento con la trabajadora social, en base a un protocolo que tenemos establecido para la atención presencial, pasan con la trabajadora social, les hace la entrevista inicial, en donde ella tendrá que detectar de alguna manera cuál es el nivel de violencia y sus necesidades. Porque muchas veces llegan mujeres en las que, como lo comentaba hace rato, yo necesito que me digan cómo poder alimentar a mis hijos e hijas, y resulta que su necesidad es otra, es otra y es más importante cuidar su vida. ¿Cuál? La violencia física en ese caso, porque dice, descubrimos que la necesidad es otra. Exacto. ¿Cuál, por ejemplo? Si ella, vemos el nivel de mi violentómetro que es ya muy grave, le damos como, primero con la psicóloga, para que haya un trabajo para concientizarla sobre la peligrosidad de la que está viviendo. Porque a mí me gustaría, ahí a través de esa televisión, de este radio que nos están escuchando, se están poniendo las pilas, de forma práctica, cuando me dice, es que vemos que el problema es más grave, ¿cuál? ¿Cómo lo identifico? Que fuéramos un poquito más con el ejemplo. Por ejemplo, ¿qué niveles de violencia? O sea, cuando tú dices, grave en ese violentómetro, ¿cuál es las...? Ok, bueno. El violentómetro, podemos llegar al grado de que nos diga, el mismo violentómetro nos refleja que ya ha sido herida con un arma. Ok. ¿Sí? Ya ha sido con un cuchillo o con un machete, ya ha tenido heridas, ha sido atendida, pero no ha denunciado. ¿O que no es la primera vez? Que no es la primera vez, que es de una manera reiterada, o también violencia sexual, obligada a relaciones sexuales. Pero ya las violencias físicas que ella dice, bueno, es que yo fui, que me atendieron y punto, pero no denuncié. Entonces yo sigo con él. Y ahora fue con un cuchillo. Y luego después, o sea, son de verdad niveles de violencia muy delicados. ¿Y están hablando de sus maridos o muchas veces solamente parejas, personas que van y vienen, hombres nómadas, o son familias establecidas? Mira, nosotras no hacemos la diferencia entre personas casadas, son sus parejas. No entramos en el tema a veces de si son sus esposos o no, porque eso también a veces es discriminatorio. ¿Pero a la hora de las leyes se modifica? Pero son las parejas con las que están viviendo. Sí, son con las que están cohabitando, tienen a sus hijos e hijas, muchas de ellas sí son sus esposos. La gran mayoría sí son esposos. ¿Cómo llegan a la ley? Entonces ya entra el concepto de violencia intrafamiliar, ¿no? Se está haciendo entre dos personas que están ligadas casi casi familiarmente y ahí podemos hacer como toda esta intervención, todo este trabajo. Y ciertamente, pues, la mujer llega, ayer nos decía uno de los compañeros operativos, nos decía, es que la señora nomás quiere que vayamos a tranquilizar al señor y que le digamos, ya aplácate, ¿no? No, ya la gente sabe, no va, a ver, mira, es que tenemos que trabajar esta parte contigo y es todo el trabajo que hacen en este caso los operativos. Y yo creo que entre más se den cuenta, pues, que la violencia es, como dice el violentómetro, de un punto a 28, que es el último grado y que es el asesinato, este no va hacia atrás, difícilmente va hacia atrás. Va en escalada uno más uno más uno más uno más uno y va aumentando. Entonces, necesita una atención, necesita una asesoría, necesita un especialista que le diga, tenemos que poner un alto en estas prácticas. Detienes la práctica 15, ¿sí? Y empieza, si no a aumentar a la 16, sí a detenerse y a controlarse. Una cosa que yo creo que es importante que quienes nos están viendo o escuchando sepan es que, bueno, una parte era la ley en el tema de violencia doméstica o en violencia dentro de casa, pero que también ahora tenemos la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, lo cual muchas de esas limitaciones ya las supera porque contempla muchos espacios de violencia, otros tipos de violencia, mucha manera, y entonces que hay una una cobertura de la ley que las está protegiendo. Y de ahí a mí me gustaría, Carlota, si nos hablaras un poquito, a la hora que el licenciado decía esta escalada de violencia y este tipo, que nos hablaras un poquito de eso, del círculo de la violencia. Claro, sí. El círculo de la violencia es muy interesante hablar de esto, pero también en esa escalada es muy interesante hablar que la violencia empieza en el noviazgo muchas veces. La violencia, cuando alguien empieza a salir con otro, se da la pareja y entonces durante la violencia él empieza a celarla, a no permitirle que tenga amistades, a limitar el acceso a otras personas, incluso a hablar mal de su propia familia, ¿no? Entonces, tu familia no me cae bien y empieza a generar también choques dentro de la familia de ella, de la chica, ¿no? Es muy importante que las chicas que empiezan a noviar se den cuenta de esto. Muchísimas veces nos hemos encontrado en el camino que ya contrajeron matrimonio o decidieron vivir juntos y ella piensa que ya viviendo juntos y con su amor y con la dedicación que le va a poner a su casa y a él mismo, va a bajar esa violencia. Y no, se recrudece. Ya cuando la tienen segura, ya cuando decidió salirse de su casa e irse a vivir con él o cuando se casaron, entonces la violencia empieza esa escalada, ¿no? Probablemente en el noviazgo la violencia que más se dé es la violencia psicológica, ¿sí? Porque ahí pues no hay patrimonio y también la parte económica no está pues tan presente, ¿no? Pero sí la violencia psicológica. Y tampoco vas a golpear porque entonces vas a asustar, vas a espantar. Exactamente. Entonces empieza con la violencia psicológica, empieza con los celos, empieza con limitarte con quién andas o quién no andas, empieza con el vestido, empieza con si estás muy gorda o estás muy flaca, ¿sí? Como toda esta parte es violencia, toda esta parte deberíamos a la primera poner un límite o deberíamos de enseñar a las chicas que empiezan a noviar a poner un límite. Poco a poco esto va creciendo y lo que es la parte que la doctora Marta nos decía en este momento, ¿cómo es este ciclo de la violencia? Pues de repente la pareja está bien, luego empieza a aumentar la tensión por alguna razón en donde él se molesta y entonces ella no sabe, no sabe exactamente por qué se molestó y entonces la tensión aumenta, aumenta, aumenta hasta que explota. Entonces en esa explosión va a haber pues lastimaduras psicológicas, va a haber insultos, va a haber humillaciones, va a haber desde el no sabes hacer nada, cómo es posible que yo viva contigo si no tienes idea de lo que tienes que hacer, hasta insultos mucho más graves y puede haber golpes, ¿no? Puede haber golpes, empujones, la jalada del cabello, ¿no? Nos decía hace años Juan Carlos Ramírez, bueno, el tener el pelo largo... ¿Quién es Juan Carlos Ramírez? Es un especialista en violencia contra las mujeres de aquí de Jalisco, muy importante, y nos decía el pelo largo es causa vulnerabilidad, es un peligro, porque entonces tienes de dónde agarrar, ¿no? Una cola de caballo o el pelo largo para, para, este... Jalar, para apoderarse, para dominar. Exactamente, para dominar. Entonces en esa parte, pues la deja lastimada, ya sea psicológicamente, las lastimaduras en el alma, de repente no hay curitas suficientes y se va, ¿no? Se sale. Y entonces ella queda lastimada, pero luego él regresa a pedir perdón. Es otra parte del ciclo. Se me fue de las manos, discúlpame, no vuelve a pasar, no sé qué estaba pensando, ¿sí sabes? Y empieza el perdón y entonces ella incluso se echa la culpa. Vamos a tener que interrumpir porque hay que ir a una pausa. Solamente mi pregunta es, ¿ahí yo debo de parar la situación? ¿Parar la situación significa dejar a la persona? Ahorita, ahorita lo decimos. ¡Híjole! Y no me contestó. La pausa y regresamos. C7 Mujeres C7 Mujeres 30, 30, 53, 07 y nos quedamos con la doctora Carlota hablando de este primer proceso donde la violencia surge en el noviazgo. Cuando hablamos del Cepavi, ¿cómo llegan esas mujeres jóvenes? Yo a veces diría, bueno, somos nuevas generaciones, somos, son nuevas generaciones estas chicas que están noviando, ¿no? Los 15, 18, 20, 25 años. ¿Qué no deberían ellas traer otro chip? Desgraciadamente sí, pero no, no es así. La violencia trae toda una, un historial atrás. Mamá me lo enseñó, mamá me lo permitió. Y sí hemos notado, pues, que estas chicas en la actualidad dicen, pues, sepárate, no lo necesitamos. Hablando de un papá, cuando tienen su pareja, empiezan a tener este tipo de actitudes en noviazgo, que es pinta para que lleves el mismo patrón que te enseñó tu mamá, que lleva tu mamá. Aquí lo hablamos así como muy en corto y así como que muy claro, pero para ellas sí es que no es que no es igual y es donde tiene que entrar todo este proceso terapéutico. Porque yo a veces, y lo voy a interrumpir, ¿no? Este, las mamás sufridas, es que yo me quedé con tu padre por ti. Sí, híjole. Híjole, a ver, perdóname, discúlpeme señora, pero si usted le hizo así, el error es de ella, de la mamá, no se lo pase a las hijas, ya es mucho, ¿no? Sí, entonces, esta historia pues marca y empieza a enseñar a la jovencita y es por eso que aunque nosotros no decimos abiertamente, déjalo, sepárate, sí hacemos mucho referencia, tienes un nivel 20, de 30, estás en un 5% de llegar al límite y si ayer fue la cachetada, mañana es el puñetazo. Entonces, sí es importante que tomes una medida y se entra por este lado de la concientización. Ellas creen que va a funcionar y a veces, como comentábamos, ¿no? No tienen un apoyo, pues, en casa. Es, te casaste, eso, ¿qué hiciste? Regresate. Ese es tu marido, ¿no? Entonces, esa es la parte con la que luchamos a diario. Claro, y luego también, dijéramos a la hora que tú dices, bueno, no lo pasen a los hijos, pero también quienes ahorita nos están escuchando como hijos o familiares, a veces es muy duro y a veces es más fácil identificarse con el victimario que con la víctima. Porque el poderoso atrae más y uno quiere imitar más al que tiene el poder, así sea, a través de la violencia, que con la persona que está sufriendo y muchas veces culpamos de todo. Ay, mamá, es que tú te lo buscaste, mamá, mira, porque toda la familia está sufriendo. Pero cuando las madres llegan a dejar a sus parejas o se llegan a separar, esos mismos hijos que le decían, ya no, ya déjalo, vámonos, dejémoslo, luego la recriminan. Es que tú no tuviste aguante, ¿por qué? Mira todo lo que perdí. En días pasados, dentro de las mujeres del refugio, una de las chamaquitas adolescentes que había llegado junto con la mamá al refugio, le lee una carta hermosísima y le dice que le pedía perdón por todos los reclamos que hizo por haber parado en seco una violencia que estaba a punto de hacerla perder la vida a ella y a sus propios hijos y la adolescente no lo entendía y estar en un refugio sin muchas posibilidades la hacía sufrir y entonces le reclamaba, inclusive fue violenta con su propia madre. Ahí en el refugio. Y en el refugio. Se reclamó. Y entonces, no, ahí surgieron los reclamos y en ese día ella le leía públicamente una carta porque también ella había recibido terapia. Entonces, a veces los familiares y los hijos también tendemos y la sociedad, bueno, ella se lo buscó, ella es culpable, no pone el alto, es culpable. Creo que también debemos de quitar como sociedad, como hijos y hijas, como familiares, esa idea de que considerar que las víctimas son de algún modo culpables. Entonces, habría que ver su historia, qué tanto de veras la sociedad les hemos apoyado a cambiar, qué tanto ellas a veces han buscado la denuncia y no encuentran eco y no les hacen caso, todo eso. O qué tanto también justificamos y apoyamos al agresor, porque para ellos sí es muy válido algunas cosas, ¿no? Y decimos, no, sí, tiene razón, sí, tú eres su esposo y tú la puedes. Entonces, eso fortalece mucho al agresor. Y eso también es social, socialmente también los hombres pueden ser más agresivos, pueden ser más violentos, pueden ser más groseros, pueden ser menos responsables. Eso también se justifica ya, ¿no? Entonces, creo que también, como dice la doctora, hay una permisibilidad social muy grave. La sociedad estamos siendo permisibles en gran parte sobre este tipo de violencias hacia las mujeres. ¿Qué les hace difícil a estas mujeres jóvenes para después ir más a una vida de adultos que pareciera que las ataduras son mayores? Pero estas mujeres jóvenes, ¿cuáles son algunas de las cosas que les impide dar el paso para sumar en vez de restar? Mira, yo pienso que en el tema de violencia en el noviazgo, como comentaba la doctora Carlota, es muy importante el poder detectar aquella violencia que yo viví en casa. Poderla concientizar sobre esa violencia. También al hombre, de cómo yo vi que mi papá fue agresivo con mi mamá y que yo lo estoy replicando. O sea, poder trabajar en esta parte con los noviazgos para poder tener unas relaciones sanas. Porque al final de cuentas, ellas ya se ven como repitiendo la historia y lo ven normal. ¿A qué le tienen miedo? Híjole, yo creo que ahorita... Yo creo que estar solas. La soledad. Sí, la soledad. Estamos muy acostumbradas a que las mujeres debemos de tener una pareja. Y con eso valemos más. O sea, la valía es ser la esposa de, ¿no? Hasta, o sea, legalmente, ¿no? Cuando te casas, eres de... Por eso nos hacemos, somos tan felices, ¿no? Con el vestido largo y somos... Sí, claro. Es el sueño de toda niña, ¿no? Desde muy pequeña. Y claro, o sea, no lo podemos negar. Yo, cuando era chiquita también, lo único que soñaba era casarme y tener muchos hijitos. Bueno, pero esa es una parte de ti como persona, pero... Y es legítima, ¿no? Que no está mal. No está mal, es legítima y qué bueno. Pero también tendríamos que apoyar esta comunicación no violenta. ¿Cómo te diré? La violencia es una manera de comunicarse, ¿sí? Es una manera de comunicarse con el otro sometiéndolo y utilizando el poder, el que sea, más sabiduría, más peso, más músculos, más información. Ajá. Entonces, la violencia es un acto volitivo. Es un acto... No, la violencia y la agresividad no es lo mismo. La violencia es, hago esto para someterte, ¿sí? Porque yo tengo el poder. Esa es violencia, ¿no? La violencia no es que se me salió. Lo que pasa es que se te quería salir y tú utilizaste la violencia para que no se te saliera. ¿Sí? Sí, que quede claro eso. La agresividad es un concepto que está en nuestro cerebro y que nos ayuda a sobrevivir, ¿sí? Hay que ser agresivos, pues sí, hay que motivarnos, hay que cuidarnos de los peligros. Para eso sirve la agresividad. Pero la agresividad no somete, la agresividad no usa el poder contra los otros o contra las otras en este caso. Entonces, esa parte es muy importante de entender y también entender que ese sometimiento se utilizó durante muchos años y era legítimo que los hombres tomaran como la decisión de educar a sus esposas, ¿no? Igual que a los hijos. Entonces, eran objetos, los hijos, las hijas y las esposas, como para ser educadas por ellos. Y si ellos los educaron con golpes, o sea, entonces es una manera de relacionarnos a través de la violencia. Podemos aprender nuevas maneras, podemos aprender maneras más armónicas de comunicación y menos violentas. Y si yo hablara de la sociedad tapatía jalisciense en general, estos hombres y mujeres, ambos, ¿estamos desarrollando la cultura de la violencia? Sí, claro. No es que la estemos desarrollando, ya está instalada. Ya la traemos. Ya está instalada. Yo creo que no podríamos hablar de eso. Estamos desarrollando una cultura de no violencia. Eso espero. Porque estamos trabajando muchísimo por todos lados. ¿Es que me refiero a lo mejor? Para desarrollar. Los índices suben o bajan porque somos más como población o porque somos más violentos. No, yo creo que ahorita se ve más porque se abrió, se conoció lo que sucedía dentro de los hogares. Incluso me gustaría decirte rápidamente que dentro de la última encuesta de Inegi y sobre la comunicación y las relaciones dentro de los hogares, hay algo que me sigue llamando mucho la atención. Más del 75% de las mujeres dicen que lo que sucede en la casa ahí se debe de quedar. Eso es muy peligroso para todo lo que hacemos porque quiere decir que la violencia que se vive, los abusos que se viven dentro de casa, ellas piensan que ahí se deben de quedar. Y no, no. El espacio privado del hogar se vuelve un espacio público cuando hay violencia y cuando hay alguien que está siendo lastimado. Algo que puede servir a lo mejor también es el por qué esta mujer regresa por el miedo a estar sola, por el miedo al no agradar a los demás, el título de divorciada, separada, está sola, es sinónimo de busca y pues claro que no, esa es una. Y la otra es la cuestión económica. El hombre trabaja, trae dinero y pues tiene un recurso económico. La mujer no, la mujer está en casa, la mujer no trabaja, la mujer no ejerce este dinero. Por lo tanto, no tengo dinero, tengo que regresar con él para que mantenga a mis hijos. Y lo que sí se tienen que dar cuenta todas estas mujeres es que conozco mil mujeres solteras, exitosas y uno, dos papás solteros, exitosos, que tienen a sus hijos. Entonces, ese es el potencial de la mujer que nosotros queremos en algún momento rescatar y decir, sí puede salir adelante, con todos tus recursos, habilítalos. Ve a una institución, ve con un psicólogo, atiéndete, háblalo. ¿Podemos hacer esta ruptura? Sí, solo si ella lo permite, solo si ella quiere. Y ese es lo que hablaba la licenciadora, el empoderamiento de él. Claro, yo creo que aquí es muy importante, por un lado, es decir, que las instituciones sigamos trabajando, que hagamos visible que la violencia no es normal, que no está bien, que la ejerzamos, que la permitamos o que inclusive nos hagamos de la vista gorda, quiere decir, del que no vemos la violencia o que inclusive la justifiquemos. Es decir, y eso estamos hablando de todos los tipos dentro de casa, en el trabajo, en el camión, muchas mujeres en la vía pública sufren todos los días, sufrimos. El acoso, un agarrón, un insulto, un supuesto halago, pero que es grosero. Grotesco. Sí, que de alguna manera irrumpe con la... ¿Tu armonía? Con la intimidad, con la decisión y que es violencia. Y que a veces no se quiere ver como tal. Entonces, que no la toleremos, que no la permitamos y que no justifiquemos que, ahí es que se merece a la cachetada, es que mira cómo es, ¿no? O sea, eso es importante, ¿no? Canciones, los medios, aquí ahorita que estamos aquí, es bien importante que los medios participen, que no hagan anuncios que incrementen esta manera de ejercer violencia y de desvalorar a las mujeres. De disminuir, sobre todo eso, ¿no? De disminuir el valor. Cuando ya las mujeres se han acostumbrado a todo eso, ¿por qué ese es el problema? Que lo veamos normal y que estemos acostumbradas a... Y me voy a ir a una pausa y regreso con esto, porque primero se va aprendiendo, pero ya cuando se llega a una madurez, ya se camina todos los días con ese costal que, ¡ay, Dios! Y le duele la espalda, le duele la cadera, por ahí hay algo que se está cargando y que hay que soltar. 3030-5307 y volvemos. C7 Mujeres C7 Mujeres Muchas gracias por sus llamadas de la colonia San Isidro en Guadalajara. ¿Por qué no dicen que los hombres también sufren la misma violencia que una mujer? Sobre todo cuando la mujer trabaja y el hombre se queda a las tareas del hogar, pues sufren igual que la mujer cuando es maltratada y yo veo al hombre muy desprotegido. ¿Quién quiere hablar del tema? Que por cierto, este mes de octubre, y nos vamos a enfocar, para que no se vaya a enojar y nos escuche, todo el mes en este programa, en este espacio, va a ser de la prevención contra la violencia hacia las mujeres en esta ocasión, ¿no? El Consejo Estatal trabaja la violencia intrafamiliar en todos los ámbitos de la familia, hombres, mujeres, niños. Entonces, si hay este caso, con todo gusto lo atendemos, que nos llame allá a CEPAVI y con todo gusto lo atendemos. ¿Pero por qué vemos más a la mujer y menos al hombre? La cultura es una cosa que nos está llevando, lo que deseamos, la permisividad de las emociones, puedo gritar, puedo violentar, y sí tenemos, hablábamos ahorita como de cifras entre el corte, hombres que han sido violentados por mujeres con cierta violencia, pues, que la hay, y otros tantos, puedo decir que una pseudoviolencia no me plancha, no me lava, no me hace mi huevito frito, ¿no? Entonces, claro que esto no entraría. Y entonces, el hombre entra a esta rehabilitación también. Hay futuro para el trabajo con hombres. Y que en el porcentaje de hombres que sufren es menor. Es mínimo. Es decir, y no, también el instituto, sí. Digo, nosotras también atendemos varones, pues. O sea, nosotras también las unidades que van a nivel, al interior del Estado, también recibimos hombres, atendemos hombres, asesoramos varones y les damos el acompañamiento hasta donde podemos, pues. Pero sí no es una limitante. A veces por ser el instituto de las mujeres, sí no se sienten como conectados y no van. Entonces, como dicen, les da vergüenza. Pero ya ahorita te voy a decir que ya atendemos más hombres. Y no es que me dé gusto. Más hombres no en cuanto a que más hombres que a mujeres, sino que cada vez son más los hombres. Sí, son más los hombres que se acercan y expresan su nivel de violencia que están viviendo. O una vez que también nos llega un hombre diciendo, es que no me quiere atender, no me quiere lavar, no me quiere planchar. ¿Para qué está ahí? Me está violentando. Entonces, bueno, es ahí donde también tenemos que ubicar también el contexto ya del desarrollo del varón en el sentido de que eso no es violencia. Pues, señora Rosita, hay que investigar si en verdad hay violencia, hay que reportarla. Una persona que no nos da su nombre y que le pedimos, por favor, que vuelva a marcarnos de su teléfono y de forma anónima, el Instituto Jaliciense de las Mujeres dará seguimiento a la siguiente llamada. En la Casa de Brigada de Oriente, Residencial Tapatío, acaban de hacer una llamada anónima en donde nos dicen que en este domicilio la señora maltrata todo el tiempo a su bebé, que se la pasa viendo la tele con las vecinas y no lo atiende. Y la noche y el día se la pasa llorando. Esta llamada es para el Instituto Jaliciense que puede darle seguimiento. Nosotros como sociedad, ¿podemos hacer reporte? Sí, claro. Hay un buzón para todo lo que es maltrato infantil. El buzón está a 24 horas, es el 30-30-47-10. 30-30-47-10. 30-30-47-10. Hay cuatro líneas y ahí puede hacer una denuncia anónima. Yo les comento, si no es infantil, de todos modos haz tu denuncia anónima y ellos ya canalizan a la institución que sea la adecuada. También el 066, si hay alguna emergencia en la que estamos viendo que está siendo biogolpeada, niños, niñas, alguien puede llamar al 066 y mandar una patrulla. Recuerdo que hace tiempo hablábamos por teléfono y mira, una mujer está siendo golpeada ahorita, que se arreglen ellos, decían los policías. O llegaban y decían, oigan, ya arréglense, no se enojen. ¿Todavía es así? Te debo decir que, bueno, ahorita ya hemos trabajado mucho con los cuerpos policíacos. El instituto también se ha abocado mucho a sensibilizar y capacitar a las y los policías en este tema, en el que sí pueden abordar y de qué manera van a abordar esa violencia de pareja, pues, y sí poder hacer algo en el momento y no esperar una desgracia. La mayoría de estos elementos traen una placa, traen un número en la patrulla, traen una placa de circulación. Tomen los datos, si no hace caso, ya buscaremos la opción de, cuando les pides nombre, cargo, legítimo, se ponen a disposición. Porque saben que tienen que atender este tipo de situaciones. Y que cualquier queja la puede ser ante la Comisión de Derechos Humanos, porque defienden los derechos de, ante un servidor público. De Miramar, saludos a la doctora Tello, fue muy interesante y de provecho el curso Tejiendo Redes en Paraíso del Coli, en el Centro de Atención Children International, dice María Teresa López. ¿Qué hacen ahí? Mira, en Children atiende niños, atiende niños vulnerables y desprotegidos. Todos estos niños tienen mamá, muchos no tienen papá, pero mamá sí. Y entonces, nosotras trabajamos con las mamás para que la atención de esos niños sea como más integral. Los niños están recibiendo apoyos y las mamás, pues, tienen que cambiar también esta manera de educarlos y ellas estar más empoderadas. Entonces, trabajamos mucho prevención de violencia y empoderamiento en estas mamás. Una llamada más de Altagracia, en Zapopan, omito el nombre. Yo tengo una hija que tiene un marido que cuando le da su gana, trabaja y la maltrata, pero lo que más me duele son mis nietos. Pues, todo está viendo, dice que le grita, le ofende, etcétera. También, igual, la llamada se va al Instituto Jaliciense de las Mujeres. Conteste, dé la información. A lo mejor la decisión final, maestra Marte lo hemos dicho, es de la víctima y el victimario. Ellos son los que tienen que resolver sus problemas. Claro, definitivamente, ¿no? Es decir, a esta mamá la cuestión es que es muy difícil, es una realidad difícil de afrontar, estar viviendo violencia, uno querer que sucedan otras cosas y a veces la persona no. Entonces, bueno, pues, invitarla a que haya una terapia emocional que le permita a ella ubicar la violencia, buscar la solución y poner en práctica esas medidas de solución. Yo quiero comprometer al Instituto Jaliciense de las Mujeres a que el próximo programa, porque sabemos que va a ser el tema en este mes de noviembre, que dije octubre hace rato, pero es noviembre, si hablamos de ese tema, que nos traigan este aparato de medición de la violencia. El violentómetro. El violentómetro. ¿Se puede? Claro que sí. Para invitar a todas las mujeres y hombres que nos están viendo en este momento, que en ocho días tome su pluma y su papel y empecemos a hacer físicamente una evaluación, ¿les parece? Sí, muy bien. Le voy a decir por qué, porque Carolina Ramírez dice, está muy interesante el tema que están tratando de la violencia, pero deberían, es que necesitan la información, muchas veces no vamos a las instituciones y este es un medio muy importante. Deberían de decirnos cómo prevenirla y respetarnos desde niñas, pues siempre es el hombre el fuerte, pero la mujer también tiene derechos y las mismas oportunidades, por eso también los niños y las niñas. Claro, y luego a veces hasta, sin hablar del tema aparentemente de violencia, las madres luego decimos que las parejas deben de ser más altos, más fuertes, más estudiados, de más carácter, de más edad, todas esas condiciones que aparentemente van haciendo una pareja ideal, el príncipe azul, lo que hace es poner a las mujeres en una condición de mayor desventaja, de mayor vulnerabilidad, inclusive a veces las mujeres, quiero un hombre que sea muy hombre, que sea agresivo, que no pida las cosas, que las arrebate, todo ese tipo de maneras de decir, de maneras de ser, van entrando a la mente y van haciendo un medio propicio para que la violencia se suceda. Y son los micromachismos, doctora, ¿no? Que, ah, yo me quedo parada mientras yo les doy de comer, o sea, eso es algo que se está reflejando de un micromachismo que yo estoy aceptando. No, hasta que ellos terminan de comer yo me sirvo, las mamás, ¿no? Este, hay que tenerles, o sea, esos son los micromachismos que... Mamá no es sal, ¿y? ¿Qué quieres que haga, no? ¿O cómo? Pues parece que vaya por ella, ¿verdad? Porque igual nos falta a todos. Claro. Es bien difícil tomar esas decisiones, estamos acostumbradas a escuchar, mamá, ¿dónde están mis zapatos? Pues yo no me los he puesto, no sé, no los hayas dejado tú, ¿verdad? En el refri, ahí están, ¿no? Sí, en el congelador. Claro, claro. A ver, exactamente, búscalo. Ahí en la jardinera, no sé. No, pero ¿sabes qué, Trini? Yo tengo un bebé de cinco años y a veces su papá, que también lo cuida, me dice, oye, es que antes, ¿y dónde está el biberón? En el carro. O sea, como que también están acostumbrados a que todo se les dé así. No dicen que nada está perdido hasta que no lo encuentre la mamá. Ajá, entonces, este, como que dices, no, pues, ¿dónde va a estar un biberón, no? Exacto. En el carro, no creo. Yo les digo que los que tengan oportunidad jueguen a los roles. En una comida, cámbiense de silla donde se sienta la mamá, el papá, y al que le toca sentarse en la mamá, que haga ese papel. Y el que se sienta en el papá, que agarra ese papel. Y a veces son niños, nos han llegado que el niño de seis años se sienta así en el comedor y es, me pasan la sal, me le pones azúcar, me le pones esto, me le pones azúcar. Entonces, es que así hace mi papá. Entonces, es como muy proyectivo para ellos. Todo ese tipo de ejercicios, obviamente, son cuando ya la mujer está inmersa en un proceso terapéutico y es cuando ya empieza a trabajar con la persona que tiene de generación. No hay que tenerle miedo a los procesos terapéuticos. No. Muchas veces es que tengo que ir al psicólogo. ¿Y qué pasa? No pasa nada. No pasa nada, al contrario. Yo creo que todos y todas deberíamos ir al psicólogo. Son procesos de desarrollo muy importantes como personas para el propio empoderamiento, ¿no? Para rematar, ¿dónde los podemos encontrar? Las unidades de atención, bueno, les comentaba, son treinta y cinco actualmente, cuarenta próximamente en el interior del estado y nos pueden marcar al treinta, treinta, cuarenta y siete, noventa, noventa y uno, noventa y dos, noventa y tres, con esas terminaciones para poderles dar la unidad de atención que esté más cercana a su municipio o a su comunidad. Muy bien. Entonces, ahí. Tejiendo redes es el treinta y uno veinticinco, veintidós ochenta y seis, con mucho gusto podemos apoyarlas. Se puede apoyar, pero también, ustedes están más en la parte de la capacitación, ¿cierto? Buscar a lo mejor un grupo de mamás en alguna escuela, en algún colegio, alguna empresa, a lo mejor, y podemos llamarlos. Sí, podemos, pueden llamarnos, claro que sí. Nosotros utilizamos, por ejemplo, muchas escuelas en las tardes que no se utilizan. Entonces, hacemos trabajo comunitario y nos prestan la escuela. Ah, fabuloso. Y entonces, ahí nos juntamos con las mamás y hemos tenido procesos hermosos en diferentes colones. ¿Cuál es el teléfono nuevamente? Treinta y uno veinticinco, veintidós ochenta y seis. Muy bien, ahí está. Gracias. ¿Cómo cerramos por parte del Instituto Jaliciense? Bueno, en el Instituto Jaliciense de las Mujeres, en Miguel Blanco, 883. Y bueno, esperar que aquellas mujeres que en este momento se hayan sentido identificadas, que tengan una necesidad de estar orientadas, de ser escuchadas y poderlas aconsejar o orientar sobre algún nivel de violencia o algún grado de violencia que estén viviendo, que se acerquen al Instituto. De verdad, tenemos un grupo multidisciplinario muy capaz, muy sensible, que podemos orientarlas y podemos apoyarlas en sus necesidades. Muy bien, maestra Marta. Bueno, pues yo creo muy importante. Tenemos Línea Mujer, que está apareciendo aquí en los teléfonos en la mesa. Tenemos módulos itinerantes, tenemos módulos fijos en los diferentes municipios. También estamos ahí presencialmente de las nueve de la mañana a las cinco de la tarde. Y la Línea Mujer funciona de las ocho de la mañana a las once de la noche. Quiere decir que hay manera desde casa de llamar por teléfono, hay manera de ir directamente allá en el centro de la ciudad o ir a los diferentes módulos, también en la calzada, que está ahí junto con fiscalía, si es que yo voy a poner la denuncia, también hay módulo. Entonces, hay muchos lugares en donde podemos buscar la atención, pero no nos quedemos sin ella. Así es, y recuerda, aquí no le vamos a decir, deje a su marido, ni mucho menos, ni marido deje a su mujer, no. En familia y superándonos siempre, teniendo precisamente esa capacitación de saber cómo puede crecer nuestro amor, cómo puede crecer nuestra relación. El día de mañana, 4 de noviembre, la Caravana Mujeres Avanzándose al Bienestar en Plaza Principal de San Gaspar, municipio de Tonalá. Se queda usted con Paloma Cumplido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. C7 Mujeres C7 Mujeres C7 Mujeres C7 Mujeres